Hola amigos, ¿cómo están? Hoy venimos por acá a Gran Plaza a la hora de Mercurio para que entiendan los de Swatch y para comprar la cámara Roberto, choclas y para comprar la cámara la yo grabé a Roberto ¿Qué tal amigos? Vamos a comprar una buena cámara Ahora vamos con la vieja confiable Mercurio ¿Va a saltar de acá? No he dicho nada hasta acá Fijo, fijo por ustedes Bueno, dijo que acá sí se quiere romper la cara Uno, dos, tres ¿Ha podido? Bien hecho Para probar que no era suerte Dale ahí, se puede Es fácil, es fácil Me pegó Trujo viejo de la familia Ahora vamos a por la cámara Ahora sí, a lo que volvimos Disculpaos el acento español pero es que me ha dado la pendejada Hemos llegado a nuestro centro comercial favorito Mercurio, nunca lo sacan de acá por más estupides Por más estupides que seamos Una hostia, veis Adornos de Navidad Estamos en Noviembre Y ya han puesto sus adornos Como todo colombiano ¿No hay acá? No, no Vamos a buscar Vamos Vamos Disculpen el inglés El español Ete y todo eso Una vez Una vez Vinimos de Reharto Vinimos Mr. Miopio Mr. Muelas O sea, Kevin Mi hermano Y usted Y detuvimos esa venda ¿No? Sí Como por dos segundos Alcanzamos a detener la escalera eléctrica ¿Por qué no para? Estamos aquí en Cine Colombia No lo recomiendo No estamos haciendo propaganda Cine Colombia Sí, Cine Colombia ¿Para qué no? ¿Cómo nos gustaría? ¿Para qué mando hicimos nuestro pie? ¿Cómo nos gustaría que nos diera Por lo menos una película gratis? No sabe Ya acaban de arrancar No, no, no No vamos Por acá Para la técnica, compañeros Vamos a ir Al baño Así que Ha tomado demasiado tiempo Pero hemos podido salir Del centro comercial Estábamos cargando Y no había papel Pero Horas Horas y horas Muy feas Nos tuvimos que limpiar con la mano Y la no A ver Por la mano No, es que no podamos Ay, si me lo Ay, si me lo Ay, si me lo Ay, si me lo Si me lo hagan en casa No 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 El que tenga una autofista en casa No lo haga, por favor Mi Dios sabe El que no lo haga en casa Ahora sí Mi llamada A mí Dice Es Es Lo más extremo Es lo más extremo Sí Consular nuevo O sea Acá Estamos A tope Ay, si no lo es un pellejo Sí Estamos por ustedes Uy, si Añeros Añeros Vamos Bueno muchachos Estamos acá en el otro centro comercial No lo vamos a ver Esto En el primero no pudimos Muy caro Maldita O sea La esta nos sacamos Nos dejamos grabar Entonces Vinimos a otro A ver qué tal Qué tal Pero que compramos la cámara La compramos Fallamos en dos Fallamos en dos Uno y el dos Y ahora estamos en Y ahora estamos en el tres Ay Marica Se nos quedaron las papas Las uvas Las uvas Nosotros somos bobos Maldita sea Pequeña pausa Para el McDonald's Estamos comiendo Porque la verdad Teníamos mucha hambre Si era McDonald's No eran empanadas En serio Era McDonald's No eran empanadas De 500 Creanos Creanos Por favor No te nunca hayas De hecho más mentiras Madre mante Mabo Yo 48 cámaras No me llamo ni mierda Si es 48 Estoy mal No si estoy 48 Roberto El piso es de lava No, si se está muerto Me voy a decir una pregunta Buenas noches Buenas noches No sabes de casualidad Onde estarán las cámaras ¿Cámaras? Dieron que por el piso 48 Pero Ese es de 48 Ah, ese es de 48 ¿Esto qué es? No, eso es de 49 Pero eso es la franja Ajá Sí, no somos idiotas Sabíamos que serán 48 Son cámaras de seguridad Cámaras de seguridad Y nos han timado Son sólo cámaras de seguridad Que verdad En serio Nos han troleado Nos han troleado Lo que me temía Sólo cámaras de seguridad Mucha madre Vamos a hacer siempre como mencionan El 3 que ya venden cámaras Sí, no mames Maldito seguridad Bueno amigos Entramos Verga que no se vea el centro comercial O si no nos demandan Esto es de entramos Sí, dégalo Ahí sí No, no se ve No se ve No sabemos Bueno Hemos entrado Al tercer centro comercial No hemos encontrado nada Así que vamos a Seguir buscando Porque esta noche Sí o sí Tenemos que comprar nuestra cámara Para hacer mejores vídeos Para vosotros Sí, maldito sea Es que nos pegaron La troleada de la vida Nos dijeron cámaras Ay, sí En ese pasillo Y eran cámaras de seguridad O sea Qué verga Nos vengan nuestros sentimientos No mames Nosotros valemos No semos Ay, espérate No hagan eso Eso tampoco Es la cara Sintió el verdadero Le puse a Rubeto el reto De De pasar por acá Con una Pescado Creo que le dicen Sí, pescado Ole pescado Salte por ahí Rubeto Cuarto cerro comercial Nos vamos a mostrar Cuál es Para no hacerles propaganda Que nos paguen lo que va a hacer Y vamos a entrar A buscar nuestra cámara Espero que Por favor, compréndanos Lo que vamos a grabar Nos regañanos Nos van a grabar Vamos a hacer un gato aquí A 10 metros A esas escarreras que quedan Para morir Sí, ya Ahora sí Ya Ya Me grabe como lo voy a hacer Ahí va Michael ¿Está en el gato? ¡Está en el gato! ¡No! 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 Michael por estar haciendo el gato Se nos ha ido el ascensor Sí, por ejemplo En los antiguos tiempos Moisés abría las aguas Pero su papi es mucho Michael lo haría ¡No! Bueno, muchachos Cuarto intento fallido Fuimos a... No lo vamos a decir a dónde Y no había cámaras Sí, no su madre Lo mejor es que todo menos decía Espere, espere Ya le lo digo Y entonces iré al otro R, águila Aquí 0-2 Hay cámaras Ya le averigo El pájaro El periquito Si hay cámaras Trabajo aquí No sé si venden cámaras Acabamos de llegar a la casa Y... La casa La casa Todo lo que Michael prometió Por su aborto Y todo eso No vale nada Porque no compramos la cámara Así que... Eso es lo malo Y era una canción De comenzar Para pobres Que no hay cámaras No sé si venden 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 cámaras